Nosotros estamos promoviendo para que las familias separen sus desechos y los entreguen a los recicladores. Los aparatos electrónicos ya desechados hay que ponerlos en sitios adecuados. Estamos terminando ya los mandatos municipales. Siempre en ese periodo algunas municipalidades irresponsables dejan de pagar a la empresa que recoge la basura. Y se ve pues montaña de basura. Las pilas son ácidos altamente tóxicos. No podemos votar en un basurero porque va a regresar a nosotros a través del agua subterránea, los acuíferos. Todo el mundo se preocupa por el entorno en el que vive. Y las comunidades Pinar están preocupadas por supuesto por la contaminación, especialmente minera. Y hemos llegado a un acuerdo con ellos para hacer un estudio detallado y un plan de acción para disminuir los riesgos que están corriendo actualmente. Hay muchísimo que hacer por el Perú y debemos hacerlo juntos en lugar de estar confrontándonos. En esta playa Barranquito hemos encontrado una cantidad impresionante de desechos plásticos que realmente no deberían estar acá. Esto significa contaminación que luego se va a degradar, o sea que nos estamos envenenando para el futuro. Eso no puede seguir. Perú por la generación del cambio Siempre con el pueblo Gobierno del Perú